Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuida como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, 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 amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Amén, amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Amén, amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, amén, amén Amén, 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 amén Aquí está mi inquietud Amén, 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 amén Quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que nadie se mueve sin que tú estés viendo El dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuida como tú me cuida como tú me amas Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida como tú me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuida de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuida como tú me cuida como tú me cuida como tú me amas Amé y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie se mueve sin que nadie se mueve sin que tú estés viendo Amén, amén y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuida como tú me cuidas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, 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 amén Aquí está mi inquietud, te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, amén Aquí está mi inquietud, te pido amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, 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 aquí está mi inquietud Te pido amén, amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo si cuidas de mí Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, 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 aquí está mi inquietud Te pido amén, amén, amén y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está mi inquietud, te pido amén, amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, 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 aquí está mi inquietud, te pido amén, 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 y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí?